Y las hitanas los bailan así, baila reggaetón Así se mueven los botultas, quítate los mazos Esa es de pañal, písele a tu hermano Así se mueven los botultas, quítate los mazos Esa es de pañal, písele a tu hermano Y las hitanas los bailan así, baila reggaetón Y la gitana lo bailan así Baila reggaeton Así se mueve tu cuntunta Quítate la mano Que se te paga Quítate la mano Así se mueve tu cuntunta Quítate la mano Que se te paga Quítate la mano Llaman a la puerta Y no sé quién será Y no sé quién será Y no sé quién será